Con el permiso que me concede la mesa directiva, saludo afectuosamente a las y los diputados de la décimo séptima legislatura y a todos los presentes que hoy nos honran con su presencia. Mi nombre es Rita María Vázquez Márquez y vengo del municipio de José María Morelos a participar en este tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo con el tema Participación Plena y Efectiva de Mujeres en Todos los Niveles Decisorios en la Vida Política, Económica y Pública. Los artículos primero y cuarto constitucional de nuestro país y los artículos 12 y 13 de la Constitución del Estado se refiere a los derechos humanos y a la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, México es parte de tratados internacionales, en especial de la ONU, en el que estamos comprometidos a trabajar a favor de la igualdad. Específicamente, me refiero al objetivo de desarrollo sostenible 5 promueve que la igualdad entre géneros no es un derecho humano, sino la base necesaria para conseguir un mundo político, próspero y, por supuesto, sostenible. Es notoria la visibilidad de las mujeres en nuestro Estado, después de una lucha férrea de más de 50 años para lograr espacios en todos los ámbitos sociales del país. Hoy quiero puntualmente referirme a todas las mujeres que vivimos con alguna discapacidad y que aún nos cuesta mucho trabajo avanzar para ser más visibles en cargos de elección popular, en el servicio público y también en el ámbito privado. De verdad, existen aún barreras desde la accesibilidad hasta un trato digno. Con esto, quiero proponer que en las leyes electorales se establezca la obligatoriedad de todos los partidos políticos de proponer entre sus listas de candidatas a mujeres con discapacidad. Revisando la ley actual de instituciones y procedimientos electorales del Estado en el capítulo referente a los partidos políticos, se habla de que se debe actuar con igualdad en varias ocasiones, pero al parecer aún no se entiende bien la palabra igualdad, porque yo no he visto en los últimos años que se propongan entre sus listas de candidatas a mujeres con discapacidad en primeras posiciones. Es sabido únicamente de casos de varones en suplencias y eso también se llama discriminación. De la misma manera como nos contempla la ley de los trabajadores al servicio del Estado, la ley de desarrollo económico y competitividad en el Estado, en las que señala fomentar a las personas con discapacidad, así también debe ser para cargos de elección popular. Hoy vengo y quiero levantar la voz por las mujeres que vivimos con discapacidad. Somos mujeres con preparación, con entusiasmo, pero sobre todo con amor a este Estado que nos ha visto crecer. El no poder caminar, el no poder ver, el no tener alguna extremidad, hace que nuestro corazón lata aún con más fuerza para hacer cosas que muchos y muchas no creerían. Por último, vale la pena insistir en la creación del Instituto para las Personas con Discapacidad que la ley señala desde que fue publicada. Este instituto sería nuestra voz para quienes no la tenemos. Conozco muy bien a la gobernadora y espero que en su calidad de mujer, de ciudadana común, pueda tener la voluntad de crear este instituto y no ser omisa como los gobiernos anteriores. Se requieran recursos, sí, pero se requiere más voluntad. Propongo reformar la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo. Artículo 51. Son obligaciones de los partidos políticos. Numeral 22. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y toma de decisiones. Propuesta a reformar. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección, espacio de toma de decisiones y la designación de candidaturas en cargos de elección popular, incluyendo a personas con discapacidad. Numeral 24. Promover la participación igualitaria de oportunidades entre mujeres y hombres. Propuesta a reformar. Promover la participación igualitaria de oportunidades entre mujeres y hombres. Asignando un porcentaje de candidaturas a personas con discapacidad. Quiero cerrar mi participación en este Parlamento diciéndoles que decidí participar porque vengo de un municipio rico por la grandeza y el corazón de su gente. Viene no para que me escuchen como víctima. Vine movida hoy más que nunca. Agigantada por estar frente a ustedes. Donde la voz de todas y todos es escuchada sin discriminación. Gracias diputadas y diputados. Vine también movida por mi motor de vida. Así es mi motor, mi silla de rueda. Ya que sin ella, hoy no estaría aquí. Y vaya que puedo presumirles que tengo otro motor, el más importante. Mi familia. Que ni el vehículo más lujoso puede tener. Un caballo y seis yeguas de fuerza. Mi padre representa la fuerza y el amor con la que los hombres deben acompañar a las mujeres. Mi madre y mis hermanas, la fuerza espiritual que me mueve todos los días para llegar donde me encuentro el día de hoy. Gracias mamá y papá. Gracias hermanas. Gracias a la síndico municipal que vino de José María Morelos. A mis amigas, mi a Paulina, mi a Marta, doña Elena. Muchas gracias a todas las personas que hoy vinieron a verme. Gracias. Gracias.